de grandolia hasta el mundial de catar pasaron casi 30 años fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo aunque sabía que quizás nunca se daría también cuando no nos salían las cosas como queríamos y por supuesto es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacernos las más fácil muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos muchas gracias de corazón vamos argentina y Gracias por ver el video.